Que hay algo en mí, que no van a quitarme, soy mujer No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar A ti te maldigo y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar Aquí estoy, juguemos fuerte, se acabó la mala suerte Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay tiempo Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Soledad, lo mismo me das abrigo, que desarrobas mi alma Que quieras enseñarme lo que no pudo ser Y vuelve a quedarte como lo hice ayer Puede que hayas sitio en este corazón para el amor Que viva la noche, viva el amor Si un hombre me sabe, a veces de pasión Que viva la noche, viva el amor Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Dime si quieres un hombre así Dime si quieres amarme a mí Y yo solo quiero sin ti Quiero más, te quiero y quiero más De lo que tú me das Regálame un beso y no te arrepentirás Y ellas tan dulces y tan bellas Te hacen ver las estrellas Cuando ellas mueven sus caderas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta Pero la quiero Como puede que no me quiera Que de sus labios vuelve Viendo el dulce amor que me envenena Te mira tanto, te quedaste Tantas cosas que contaste Te mira tanto amor Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos Vas a volverme loca ¿Por qué? Vas a volverme loca No lo ves Oh vida Me diste tu vida Y hoy guardo tus días Dime que es lo que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Vamos a volver Y te puedes ir al vuelo Basta ya de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno Sin mi amor La palabrita se la lleva el viento La palabrita se la lleva el aire Yo fui dueña de tus ojos Sin que lo supiera nadie Dime que tu piel será mi piel Dime que tu cuerpo Cuando tú vas Que yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie You don't live in a celebration Todos juntos vamos a cantar You don't live in a celebration Cobarde he sido tan cobarde Por vender tus besos Cobarde he sido tan cobarde Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Toda te daría Ave María Cuando serás mía